Ok, valoran Rewa en 2022. En el de 2021 yo sí que salía. A ver si salgo en algún clip, estaría guapo, la verdad. ¡Muy buenas a todos, amigos! ¡Hola, Black! ¡Feliz Navidad! ¡Me apuesto que sí salgo! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Qué ganas tenía de reaccionar a todo lo que ha ocurrido en 2022! Empezamos con Neon, con la menta y Misswell se va al banquillo. No fue el mejor comienzo de año de la historia, ¿no? Para padre... Hablará bastante del competitivo, ¿no? Abusando de los superdaces de Neon, porque, chicos y chicas, Neon al principio tenía ese deslizar. Bueno. El palanca chor, ¿no? ¿Qué es palanca? ¿Qué es palanca? La verdad que está la ice en la rifo. ¡Ostras! Amarillo aún estaba girado en Icebox 2. ¡Pero Misswell, qué troleada! ¡Pingüel! ¡Era el pelo, chicos y chicas! Me ha llevado el pelo rosa a un Mixwell. ¡Ay, dime que este es el de la granada, por favor! ¡Ay, qué bueno fue este! ¡Dime que este es el de la granada! ¡Pero, tío! ¡Por favor! Es que el perfect timing en el momento en el que Maza pega la hostia a la mesa y de repente explota la granada y se hace la doble kill es brutal. O sea, yo creo que es de los mejores clips de timing que he visto de timing en el… ¡Por favor! ¡Dime que este es el de la granada! ¡En el Valorant! ¡Mira, mira, mira! ¡Por favor! ¡Es que es brutal, eh! Para mí es el timing del año, que justo cuando tire los cascos se haga dos personas es el timing del año, no me jodas. O'Nur entra en Leviatal, Mixwell regresa a G2 y Eretis ficha que los buen fichajes… ¡A G2 le gusta cantar, ¿no? Debería participar en Operación Triunfo. Ese no, el que ha cantado no. ¡Vamos a ver, Jess! ¡Qué mala suerte ha tenido! ¡Qué mala suerte ha tenido! Caer en un veneno y en un Sokdar. ¡Los afeitiños! ¡Sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores que han habido en esta liga española! Pensaba que le había matado su baile, pero no estaba todavía procesando el clip de Jessky, ¿sabes? Que va a reventar, es que fijaros ahí. ¡Juando con hoodie! ¡Cadnita! ¡Linda! ¡Ay, el fantasma! ¿Cómo? Que va a reventar, ¿eh? Ah, que aparece una jet volando ahí de la nada. ¡Mira, mira! ¿Veis esa jet? ¡Juando con hoodie, eh! What the fuck? ¿Y esto? Eh, que va a reventar y es que fijaros ahí. Juegando con hoodie, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¡Omega, lul! ¡Ay, el fantasma! ¡Qué rayada, chaval! No me había dado cuenta el fantasma. Vaya bug, sí, sí. Pero bueno. Se arrepiente y muere. Ese bug del fantasma aún sigue, tío. Y luego él… ¿Sigue ese bug del fantasma, día de hoy? Precioso, ¿eh? Precioso. Y yo creo que le depara un muy buen 2023. ¡Qué clip! ¡Eso, puta! Streamea, no streamea nada. Vale, eso ha sido enero y febrero. Vamos con marzo. Reward a Joru. Es verdad, el reward de Joru. Que yo creo que está mejor, ¿no? Está bastante mejor. Cruz vence a Leviatán y se clasifica a Islandia. Y muy buen partido fue este, al mejor de cinco. G2 también se clasifica. Ahí estuvimos presenciando los chicos y chicas. ¡Nuki mandando! Lo de Nuki fue sacado. Verás, otro clip trolleando. ¿Qué ha pasado? ¿Otra araña? ¡Una cuca! No me acordaba de esto. ¡No jodas, grande! ¡No jodas, grande! ¡No jodas, grande! ¡No jodas, grande! Os dan miedo los bichos, gente. Pasa de ella. No puedo abrir ahora mismo, estoy ocupado. Y pasa literalmente de ella, cabrón. ¿Qué hago yo aquí? ¡Ah, el fake Joru! ¡El fake Joru! Como si fuese... Como si fuese un cegador. ¡Qué buena tú! ¡Nada, fue lírico mi Joru! Tenemos que hablar de mi Joru, eh. Pero eso tenía que ser al principio, cuando hicieron el reward. Porque si no, eso no colaba. Ahora mismo, a día de hoy, no cuela. Tenemos que hablar de mi Joru, chicos y chicas. Aquí tenemos a Mixerino, que ahora está jugando ya. ¿Jugando ya? Como está Riders, el mejor equipo. Es muy competitivo. Y creo que la competición empieza… ¿Dónde, dónde, dónde? El 8 o algo así. ¡Ah! Por lo tanto, chicos y chicas… ¡Moyor! Se viene, eh. ¿Eh? Se viene muy, muy buen contenido de eSport al principio de año. ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué acaba de pasar? ¡Pobre mollo, Jesús! No lo había visto en mi vida. ¡Abril! Ya hayan fichado Kiles. Os recuerdo que ese rewind es hispano, ¿vale? Así que vamos a ver todo, sobre todo, de España y Latinoamérica. Y Kruka en fase de grupos. Sin lugar a dudas, no ha sido el mejor año de Kruka. ¡Oye, que estoy tapando a Black y nadie me lo ha dicho! Hay dos amas a aquellos peroteles en el lower bracket, tío. Estoy tapando a Black y a mí nadie me lo ha dicho. Una pena, tío. Me voy a poner aquí abajo de Black. Una pena, tío. La verdad, GPP Red jugó muy bien. ¡Eso sí! ¡Optic! Un cañón que se instala valorante en directo. ¿Dónde está el baño? Un cañón que se instala valorante en directo. ¿Qué pasa? ¿Que se le filtró? ¿Lo hizo Tigre? ¡Sí! ¡Sí! ¿Se le cayó el directo? ¡Sí! Andaluchino y los muros, tú. Andaluchino y los muros locos. ¡No, no, 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 no! Madre vio eso. Madre vio eso, chat. Madre vio eso. Madre vio eso. Madre vio eso. ¡Le ha quedado una bala, eh! ¡Soy yo! Una bala. Laurita, hola. Laurita, hola. ¡Y tofeo! ¡Soy yo, chavales! ¡Animus en el Rewind! ¡Let's go! El chavalín, que si no me equivoco que tiene 11, 12 años, y ha alcanzado... Bueno, por ahí, ¿no? Y ha alcanzado a Immortal, ya. El titán. Me asusté, eh. Si no me equivoco, el Leviathan. En ese clip me asusté. Muy fácil, muy fácil. ¡Tení la ID! Y dice, estoy de vuelta, putas. Vamos a ver lo que hace. No timear la ultimate. Y bueno, Lucas, con sus streamings de NA, sin lugar a dudas, el mejor caster de NA. Es el que más se lo ha currado y el que más ha estado encima. ¡Vamos a Mayo! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Petony se despide Krull! ¡Gresa a Leviathan! ¡Punta a Onur! ¡Entra Leazo a Krull! ¡Nerf a Jet! ¡Es verdad! ¡El Nerf a Jet! ¡Muy buen mes! ¡Vamos a rusear uno, güey! ¡Vamos a rusear uno! ¡Vamos a rusear uno! ¡Vamos a rusear uno! ¡Vamos a rusear uno! ¡Pero si sabe que va a rusear uno! ¿Por qué no estás? ¡Pues sí que lo ha mirado, eh! ¿Ese quién es? ¿Sai? Creo que es Sai. ¡Oh! Jugador que ha estado compitiendo en Liga Alemana. En Wave, si no recuerdo mal. Y en el solo Qchale le puso las cosas difíciles a Orkus. ¿No lo pitiño? Tremendo mes del solo Q, saldrá, ¿no? ¡Hola, tú! ¡El fake de Yoru! ¡Lol! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No te creo! ¡No sé! ¿Sí? ¿Qué timing? La copia puede ser detectada por el Sona. No lo recuerdo, tío. Pritera, esa bastarda que ha tenido también un año increíble top 3 en el mundial. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Gente no clipea! ¡Gente no clipea! ¡Gente no clipea! ¡Gente no clipea! ¡Amasando! ¡Mírale cómo va! ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Se la pela a todos! ¡Ya estaría! Así de sencillo. La verdad es que estos clips hacen que te pienses que el juego es fácil. ¡Mira Black! Esto es un fail seguro. ¡Seguro que es una winfeada! ¡Seguro que es una winfeada! La madre. Creo recordar que la puta medallita de los cojones… ¡Oper! El mejor mapa del juego. Ahí me molestó una… ¡Es verdad! ¡El nuevo rango ascendant! ¿Entró en este mes? Me molestó muchísimo. ¡Se ingresa Leviatán! ¡El timidín! ¡Gil clasifica a Masters! ¡Con la menta que ya está en COI! ¡Verde lechuga! ¡Leviatán campeón! ¡Leviatán va a Copenhague! ¡Muy merecido! ¡Muy, muy merecido! ¡Muy, muy merecido! ¡Y Crew también se clasificó! ¡Eso sí! ¡Si no recuerdo mal! ¡También cayó en grupo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tras! Es complicado. Eso sí. Tiendo a Brasile ganando en su casa para ese último… Bueno, no. Me parece que eran dos slots y ellos ganaron en el primero para ir al mundial. Pero oye… Tenemos aquí a Takolisya. Sin lugar a dudas… Uno de los mejores jugadores de la rama. ¿Qué es este flash, Kyo? ¿Qué flash ha sido? ¡Esa criminal! Bueno, aquí tenemos a Padre abusando de Pearl, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Cómo abusaba de los… Como salga el acuchillamiento de Mixwell en el showmatch mío… Lloro. De las ultimates, tío. ¿En serio? Esta fue gold. Y esta también, tío. Es que estaba en todas las partidas, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ya! Es que… Veía agujeritos… ¡Ay! Este fue mi evento. He de reconocer que este fue mi evento. Acuchillé, chicos y chicas, a más de diez jugadores. Y esto me hizo muy feliz. Black siempre acuchillando, tío. Black siempre acuchillando, tío. Porque… No sé. Esa imagen que tiene la gente de mí de que acuchillarme gratis. ¡No! ¡Ya no! Ahora tengo… Ese evento como leyenda, ¿no? Del gaming. Aquí tenemos a Saiton. Bueno, a Kenny la acabamos de ver. Ok. Buena ulti. ¿Qué hace la triple ahí? ¡Lol! Cool. Pues habéis pillado, ¿no? Qué clipazo, ¿no? ¡Julio! Esta es la segunda parte del año. Cruz eliminado del grupo, como dije. Voy a sonar los mocos. Pero no sé si fue con Leviathan porque avanzaron más que ellos. Leviathan y… Que me dio rabia porque… Podrían haber llegado a más, tío. Pero no cedió. No cedió. No cedió. ¡Ya! ¡Y los eliminaron! ¡Vamos! ¡Tacata! Uy, este es el clan de Mercer. Este fue muy bueno, tío. ¿Vais uno por uno? Pues ya lo vais a pillar. Mira cómo se reposiciona. Muy fácil. ¡Split! ¡Que va a volver! ¡Tacata! 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 Creo que esto es lo mejor que ha hecho Enzo. ¡Ah! Sin lugar a dudas. En todo el año. ¡Omegalul! Este clip. Lo mejor que ha hecho el cabrón. Y luego te sale Bowser con esa Operator, cabrón. ¡Qué dios! ¿Pero y esa mira? ¡Mira la mierda! ¡Lo has dicho! ¡Eluri! ¡Vaya mira de mierda que tiene Davai, tío! Y bueno, con este clan… ¡Vaya mira tú! ¡Ahí está con nosotros! De hecho, no sé si aparecíamos por ahí. Ahí estuvimos en Copenhague, chicos y chicas. Y también estuvimos en Barcelona cuando Kase ganó la luna española. Tenemos a Auso. ¡Hola, chaval! ¿Qué bachetao este cabrón o qué? Hola. ¿Qué bachetos? ¿Qué? Uy, mi mejor clip del año. ¡Mi mejor clip del año! ¿Cómo se nota que este vídeo lo ha hecho a Kavernicol? Porque está apareciendo más que ninguno. Pero este clip hay que reconocerlo. Me dio lástima porque fueron 5 kills, 6 balas. Si hubiera dado la quinta hubiera sido una cadavera. ¡Oh! ¡Lol! ¡No! La página no es de ser criminal. ¡Es muy bueno! Es muy bueno, la GT Leviatale es muy buena. Hay que reconocerlo. Uy, bueno, también, Auronplay, BG, Arochina, esos equipos que se hacen, Reborn, muchísimos creadores de contenido se han sumado este año a jugar Valorant. No me puedo creer que la gente… No, no, no puede ser. En este mes ya llevaba un tiempo el rework de Yoru, eh. Se comen el… Se comen el… ¡Ay, ay, ay, bares! ¡Ay, bares! Es el cable, tío, el cable. Pero, como digo, este año, yo creo… Puede ser que no haya sido el mejor de la historia, pero ha habido muy buenos momentos este año, tío. Muy, muy buenos momentos. Aquí, como digo, Krupp se clasifica en la casa de Brasil, ¿no? Kigil no se clasifica en la casa de Brasil. Me supo muy mal, tío. Me supo súper, súper mal. Con la menta, muy buen nivel, le dejó la mejor de las suertes en Koi. Y que no estaban bien, avanzaron más, pero eliminados. ¡Uuuh! Kigil se quedaron eliminados a la primera de cambio, eh. A ver, Dani. ¡Ay, Dani! Tengo que hablar de este hijoputa. Pensaba que era la única que le pasaba estas cosas y tenía clips de esto, eh. Ya veo que no soy la única. Muy, 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 muy cabrón, tío. ¿Este qué le skin? ¡Oh! ¡Uuuh! ¿Qué disparo del ser eso? ¡Qué lindo! ¡Muy bastante bonito! A ver, Paula. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Spike? Bueno, Ander también. Es que lo que os digo, muchos creadores de contenido juegan otra cosa que… La peña, de verdad, juega sin auriculares. Y… Sin auriculares. ¡Bien! ¡Bien! Le ha matado, ¿no? Le ha matado. Como digo, muchos ganadores de contenido se han sumado a jugar a Valoran y yo creo que ya sea así. ¡Ah! El futuro es prometido. ¡Ah! Pero hermano, se me leyó el juego. Es prometido, se le leyó el juego. Uy, voy a utilizar esas cosas. Y Ander sin ratón, sí. ¡Qué jodida! Pobre. Vale. Todos hemos tenido de esas, ¿eh? Respeta. Bastante fino, bastante, bastante fino el último. ¡Pim! Bastante, bastante fino, la verdad. Un clipazo el que se ha sacado. La verdad que sí. Turno de los últimos cuatro meses. ¿Septiembre ya? Vamos a septiembre. Leviathan avanza a fase de grupos. Este clash y como veis ahí estaba Fer, que es el CEO de Leviathan viendo todos los partidos. Un Fer que ha hecho muy, muy buenos fichajes. Tremendo, la verdad. También mencionarla, por supuesto. Una de las caras de Latam. Y, por cierto, Suga ha ganado. No me equivoco, un Cosquad Wars, ¿eh? Muchas felicidades también a Suga. Y Krupp fue eliminado ante Fanpla, que era uno de los mejores equipos sin lugar a dudas. Macewell haciendo el papure. Eso lo estaba viendo en directo, tío. Solo vi en Twitter. Podría. Inicia solo Qchallenge. Posiblemente la competición más dura de la historia de los eSports. Literal. Fue muy... Bueno. Y se queda sin... ¿Cómo se llama eso? Air acondicionado, ventilador... Como digo, fue muy duro. Hombre, un Sergio Ferra. Fue muy duro, fue muy duro. Doy fe. Ya no va a castear en LVP, que yo sepa. La polla. Fue duro, fue muy duro. Y mientras Kiles... Tenemos que hablar de Kiles. Se hizo un 20-0 y tal. Y se la pelaba todo. Tal cual. No paraba de ganar partidas el cabrón, ¿eh? Mira, parece un afecito rey. Ese se cree que está jugando al Call of Duty. Pero sí, cabrón. Y se riegue en lo peor, ¿sabes? Vamos a ver aquí qué pasa. Valorant es un juego de terror. Es un juego de terror. Es un juego de terror. Leyendo el chat, la pobre. Valorant presenta a los equipos de las ligas. Es que ya va a empeorar, tío. Qué ilusión. Crew femenino. Clasifica a Champions. Estuvo a punto el tercer puesto. Estuvo a punto el tercer puesto. En un solo good challenge. Como veis. Entran jugadores a Crew. Ese es el nuevo roster de LVP. Estuvo bien, bien luchado. También nuevo roster de Giants. Tenemos a padre en Ereti. Se presenta también en Harbour. Un mes completito, eh. Ay, Levi, cómo grita. Levi, que si jugara sería radiante. Pero deja la piba, no juega. Decírselo, menos fiesta y más… Verga, what the fuck? Menos fiesta y más jugar, Leviatán. Madre de amor hermoso. Veran, maza. No sé qué va a pasar, pero la va a liar. Le están haciendo la del… Qué cabrones, tío. La vomitona. Ah, le han puesto un sonidito de defuse. Por el micro. Qué perros. Qué perros. También menciona la vomitona. Qué perros. La primera squad y… ¿Dice hola? Se mira los pies. Madre mía, Leviatán. Y ya sabes por qué se llama la vomitona, ¿no? Por ese tipo de jugadores. Mira, Yu. Un grafiti. Fosicografista. Le va… ¡No! No. No. Es un puto troll, eh. Pero que estoy viendo. Por el micro. Por el micro. Por el micro. Pero que no es ese. Uy, voy chiteado, cabrón. Voy chiteado. Mira, así se ríen. No se ha jodido. Normal que te rías. Quietos. No lo vuelvo a hacer. No. No. Lo recuerdo. No. Lo recuerdo. Siempre, siempre pasa algo. Noviembre. Heretic presenta a su nuevo equipo. Ahí lo tenemos. Un equipo que es cero. Que triunfe. Al igual que lo ha hecho al final, el Heretic de… De la liga española. Eh… Bueno, a destacar también la game changer femenina. El… Fino. La escena femenina avanzó de una barbaridad. Pasarla quedando tercera. G2 femenino ganando. En una grandísima final. En un… Ay, Borjita. Tengo que hablar también de Borjita. Es un puto troll. Otro de la movitona, eh. Otro de la movitona. Vete, vete, vete. Y como iba diciendo… No te creo. Nada, le auguro muchísimo futuro a… Humanoscop. Qué fino, la verdad. A la liga femenina. El Reverse Swim de G2 fue sensacional. Aquí tenemos a Orku, ganador de Solo Kill Challenge. También digna mención. Qué buena. No me equivoco, entró en Focus. No, en Focus. ¿Cómo se llamaba? Ay, 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 ay. Eh, Fusion, perdonad. Ahí va. De ese no me has cubrido, eh. ¡Abi también jugando muchísimo! ¡Ay, abi, ay! ¡Ay, abi, ay! ¡Abi, que si no me equivoco es diamante ascendente! O sea, ahí está, ahí está. No, no sé qué… Ojo. Su cabeza pinta bien, pero le van a acuchillar o algo así. Yo lo hubiera acuchillado, eh. De esto que en tu cabeza tienes que va a salir todo perfecto, ¿sabes? En plan, dices, me te pego aquí. Se va a pensar que me te pego aquí, pero va a estar en otro lado y de repente te matan. Y dices, bueno, da igual. ¡No puedo defusar! ¡No puedo defusar! ¡No puedo defusar! ¡Ostras, qué buena! ¡Salvando la ronda ese pool, cabrón! Y Bith, he de decir que Misswell me dijo… Black, tienes que mirar este creador de contenido. Creo que es el que tiene más proyección y más futuro de toda la escena. Tiene TikToks muy buenos, Bith. Y puse un leí el otro día en Twitter que ha dejado su trabajo, era camarero. Y este pibe, creedme que si no le seguís, hacerlo porque tiene pinta. Es muy bueno. Tú me presentas a un nuevo equipo. Esto estaba yo en Gameri. Nerfeo a Chamber. Nerfeo a Chamber. Con Nerfeo a Jett y a Chamber. Así que los dos agentes más rotos del juego, que ya no lo son más sin lugar a dudas. Y bueno, también presentación del equipo de Leviathan, chicos y chicas. ¡Ay, Skyn! ¡Ay, Skyn! ¡Ay, Skyn! Jugadores de LoL. El Yoja, de hecho, que justo hoy cuando estoy grabando ese vídeo le estoy viendo jugar con Misswell y compañía. Rathor también jugó. A mí también me cae bien, Bith. Ojalá le vaya bien. Más gente se va sumando a Valorant y eso es muy positivo para el juego, tío. Muy positivo porque mola ver a gente que… A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, es ridículo! ¡Eres malísimo, cabrón! ¡Eres malísimo! ¡Mira lo que le amo! ¡Ay! ¡No! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! No way. No way. Y Blue también, evidentemente, otra de las jaras más visibles de la escena latinoamericana. ¿Cómo no limpian esa esquina, tío? No he conocido a nadie mejor persona que Blue. Es un titán colosal. Aquí tenemos a Don Óscar Canelones, que le acaban de hacer un pop-in swing. También ha sido el año del pop-in swing, eh. Se lo hace Borwen, tú. Y se lo hace Borwen. ¡Ah, ha sido Borwen! Es esa cara que se está cagando en la puta de oros. Vale, Darikongi de nuevo. Otra troleada, fija. ¿Es invisible? ¿Cómo que invisible? ¿Hola? ¿Cómo que invisible? ¡Mirad el arma! ¿Lo veis aquí? ¿What? No lo había visto en mi vida. ¿What? ¿Pero y ese bug, tú? De repente ha aparecido la cámara. ¿Hola? ¿Se acaba de hacer un 5K con las habilidades? What the fuck. Y Rubius. Es que, como digo, con las escoces que se están haciendo... Eh... Flipáis. ¡Oh! ¿What? Tenemos que hablar de Rubius. El mejor sniper. Lo bueno que es Rubius con el... Con el OP. Y por último, chicos y chicas, digno de mención, tenemos... Andalucino. La Content League. Estos son clips... ¿La Content League? ...de esa competición que ha hecho Lembo, que ha reunido a todos los creadores de contenido y hemos sacado un montonazo de contenido. ¿Qué? Reunido a todos los creadores de contenido y hemos sacado un monton... ¿Qué hace ahí? ...de contenido. Eh... Hemos disfrutado. Nos hemos reído. Esto nos ha dado un respiro de las Rankers. Porque hay que ser honestos, las Rankers no están en la mejor situación posible. Ay, Sergio. Pero súper, súper bien esta iniciativa. Y... Bueno, mientras vemos los clips. También digno de mención a Riot España, a Riot Latinoamérica. Mira, Peter. A Peter que es un viciado, eh. Por todo lo que han hecho, por toda la ayuda. ¿Qué? Nos están ayudando en muchísimos torneos que tenemos para 2023. Está muy encima. Así que ver, tío, Zayni y todo el equipo hablando. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque el 2023 Riot va a estar a tope con nosotros, con los creadores. Sí, no. Y eso es, como digo... Mola, ¿no? Porque sabes que la empresa del juego te va a apoyar en todo lo que hagas y... De hecho, la semana que viene vamos a iniciar el nuevo evento del nuevo mapa, el nuevo split. Ay, Orkus, no... Mira, Orkus. Dice, confía y se le resbala sin querer el dedo. No te creo. 0029. Y pierde la ronda. Tienes que mirarme. Pues ya está. No te creo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!